Desde las sanciones que impondrá la Di Mayor a los jugadores del Junior y de Millonarios junto al cuerpo técnico por la batalla campal que se presentó en el Estadio El Campín hasta las palabras que dio hoy Juan Guillermo Cuadrado en un envío en Instagram para aclararle a todo el periodismo deportivo lo que de verdad había pasado con James Rodríguez, este es tu noticiero Camilo MD ¿Cómo están parceros? Sean todos bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día martes para informarte sobre todo lo que ha pasado en el fútbol colombiano en la última semana como siempre empezaré estos noticieros recordándote que puedes descargar totalmente gratis la aplicación de OneFootball aplicación número 1 a nivel mundial para que te enteres de todo lo que pasa con tu equipo favorito y para que estés actualizado de todo lo que sucede con la selección Colombia adicional te recuerdo que en esta aplicación puedes ver totalmente gratis todos los partidos de la Bundesliga pero antes de pasar con la información quiero recordarles a todos ustedes que estamos estrenando un nuevo formato en este canal la recopilación de los mejores momentos de cada uno de los directos que hacemos reaccionando a los partidos de la selección Colombia en este caso te invito a ver el video de Colombia Ecuador la revancha adicional en ese mismo video encuentras mi pronóstico de la Copa América 2021 ¿Cómo van a quedar las fases de grupos? ¿Quién va a quedar eliminado? ¿Quién va a pasar primero? ¿Cuáles van a ser los octavos para Camilo MD? los encuentras en el video que te dejo por acá arriba en una pestañita simplemente para que le des click o si lo prefieres para no perderte el noticiero te lo dejaré al final de este video Dicho esto señores pasamos ahora sí con el resumen de los partidos que se dieron por la fase semifinal de la Liga Betplay El día domingo en las horas de la tarde Millonario recibía en el estadio Nemesio Camacho del Campín al Junior de Barranquilla El partido en el global iba 3 a 2 a favor del equipo barranquillero pero Millonarios con dos goles de Fernando Uribe logró revertir ese resultado para un global de 4 a 3 y clasificarse a la gran final del fútbol colombiano El siguiente partido jugado el día lunes en las horas de la noche fue entre Equidad y Deportes Tolima también en la ciudad de Bogotá pero en el estadio Metropolitano de Techo partido en el cual ambos venían de empatar 1 a 1 en la ciudad de Ibagué En este partido de vuelta el Deportes Tolima terminó ganando por 2 a 1 con goles de André Istupiñán y de Sergio Mosquera mientras que para la equidad descontaría Diego Erazo con este resultado el global quedaría 3 a 2 a favor del equipo pijao por lo cual se clasificaría a su sexta final del fútbol colombiano Para la gente que se lo esté preguntando Camilo ¿Cuándo se va a jugar la gran final Millonarios Tolima-Tolima Millonarios? Los partidos se van a jugar los mismos días que la selección Colombia así que tienen que programarse muy bien El partido de día entre Tolima y Millonarios en el estadio de Ibagué se jugará este jueves 17 de junio a las 8 de la noche ese mismo día pero a las 4 de la tarde juega Colombia contra Venezuela por la Copa América y el partido de vuelta de esta gran final entre Millonarios Tolima en el estadio El Campín se jugará este domingo 20 de junio a las 3 de la tarde ese mismo día a las 7 de la noche estará jugando la selección Colombia contra la selección de Perú por la fecha número 3 de la Copa América Dicho eso señores pasamos con el resumen de fichajes, salidas y rumores para el segundo semestre En este caso solamente tenemos 6 noticias La primera Rafael Carrascal, jugador de la América de Cali se irá en préstamo por 6 meses al Cerro Porteño de Paraguay El colombiano Juan Camilo Saiz llega a Independiente Medellín proveniente del fútbol de Chipre En Independiente Santa Fe no se habla mucho de contrataciones pero sí de bastantes rumores entre ellos el posible retorno de Cristian Marrugo y de Daniel Torres Jaime Giraldo, jugador de Independiente Medellín que solamente ha jugado 4 partidos y no completos con el equipo poderoso según confirmó el periodista Oscar Tobol estaría en diálogos con la dirigencia para irse del equipo Gustavo Torres, jugador que es propiedad de Atlético Nacional según confirman algunos medios cercanos al América de Cali estaría en negociaciones con el equipo Escarlata para ir en condición de préstamo por 6 meses Y por último Sherman Cárdenas que no continuaría en Santa Fe volvería de su préstamo al Junior de Barranquilla pero ya el América de Cali estaría hablando directamente con el Junior que es el dueño de Sherman para que también al igual que Gustavo Torres vaya en condición de préstamo al equipo Escarlata Y luego de este corto resumen de fichajes, salidas y rumores pasamos ahora sí a hablar de más noticias del fútbol colombiano y empezamos como no hablando de las semifinales del campeonato principalmente del partido entre Millonarios y Junior ya que el partido Tolimaquidad a pesar de la victoria del equipo visitante no tuvo ningún tipo de polémica los penaltis que se pitaron fueron bastante claros por el contrario en el estadio El Campín el partido estuvo mucho más caliente por decisiones arbitrales y desde el principio del partido tuvo bastantes decisiones polémicas a pesar de que Millonarios se fue arriba en el marcador por 2 a 0 en apenas 10 minutos la expulsión de Breitner Paz cercanos al minuto 20 preocupó a toda la hinchada de Millonarios que aseguraba que no había sido penal y que por el contrario le estaban dando una ayuda al Junior para poder remontar el partido en el transcurso del partido la mayoría de los analistas arbitrales aseguraron que tanto Willardita como Emerson Rodríguez de Millonarios también debieron ser expulsados por dos patadas bastante fuertes y ya finalizando el partido cuando estaba atacando Junior de Barranquilla en una jugada en la que Germán Mera se termina chocando con Cristian Vargas el portero de Millonarios se termina armando una trifulca bastante grande que dejó dos expulsados en Junior Larry Vázquez y en Millonarios el suplente Felipe Vanguero luego de esta pelea Cristian Vargas sacó y el árbitro como era de esperar se terminó acabando el partido pero los ánimos ya estaban bastante calientes en ese momento según relató el árbitro y según relataron varios jugadores Ricardo el caballito Márquez terminó celebrando provocativamente frente a los jugadores del Junior el paso a la gran final del equipo embajador esto como era de esperar se sacó de casillas a los jugadores del Junior que se fueron encima cegadamente de Ricardo Márquez algunos alcanzaron a golpearlo, a empujarlo, a pegarle por la espalda, a tratar de pegarle en la cara y al final Ricardo Márquez le tocó salir corriendo hacia los camerinos escoltado por otros jugadores de Millonarios mientras los demás jugadores del Junior seguían buscando se pelearon contra otros del cuerpo técnico de Millonarios y según relatan algunos testigos uno que otro si alcanzó a llegar incluso dentro del camerino de Millonarios pero la seguridad del estadio El Campín los terminó calmando luego de un par de segundos el canal decidió dejar de grabar la pelea pero una persona que se encontraba en la tribuna norte, seguramente alguien de seguridad empezó a grabar un video que te voy a dejar a continuación con sonido ambiente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Lo que muchos estábamos esperando leer era el reporte arbitral que había dejado el central Jorge Tabárez, que lo tienes por acá en pantalla, en el cual se asegura que Ricardo Márquez del equipo de Millonarios realiza gestos ofensivos y celebrando de forma provocativa a los adversarios, generando así una confrontación colectiva en reacción a la provocación en la celebración del jugador Márquez. Por esto se sancionaría a ciertos jugadores. En Millonarios a Ricardo Márquez, sancionado por gestos ofensivos, entre paréntesis, celebrar de forma provocativa a los adversarios. Y en Junior se sancionaría a Omer Martínez por conducta violenta, entre paréntesis, le dio varias patadas a un jugador adversario y un puño en la espalda a un miembro del cuerpo técnico adversario. Didier Moreno, también sancionado por conducta violenta, entre paréntesis, por darle varios puños a un adversario. Willardita, también sancionado por conducta violenta, entre paréntesis, darle una patada a un miembro del cuerpo técnico del equipo adversario. Y por último, Sebastián Viera, conducta violenta, entre paréntesis, darle un puño en la espalda a un miembro del cuerpo técnico adversario. Estas son las sanciones que impondría Di Mayor a los 5 jugadores que estuvieron involucrados en esta pelea, aunque viendo los videos podrían haber sido muchos más. Por parte de Juan David Rodríguez, jugador del equipo tiburón, no hubo ninguna indirecta, sino que directamente, en una historia que subió en su cuenta de Instagram, etiquetó al caballo Márquez. Con un mensaje bastante sensato que dejó con la boca abierta a más de uno. La foto que podemos ver en la parte de arriba de Juan David Rodríguez jugando en el 11 cantas, consolando al caballo Márquez cuando descendió con el 1 de Magdalena. El mensaje dice, el día que descendiste no te lo grité en la cara, ni mucho menos lo celebré. Por el contrario, fui a darte ánimo y a decirte que mejores cosas vendrían, pero veo que no lo entendiste, que de mi ejemplo, nada te quedó. Celebrar tu victoria en nuestra cara es un acto que no genera nada bueno en estos momentos. Ojalá puedas corregir y entender que de los buenos actos, mejores cosas siempre vienen. Un abrazo, arroba, Ricardo Márquez. Como te podrás imaginar, el caballo Márquez se ha mantenido lejos de sus redes sociales en los últimos días. Sobre toda esta pelea que seguramente pudiste ver varios videos en redes sociales y acá te he mostrado uno que otro, me gustaría que me dejaras tus opiniones acá en los comentarios. Luego de todo lo sucedido, Alberto Camero, entrenador de Millonarios, también se pronunció sobre esta pelea y comentó lo siguiente. Hay que saber celebrar y hay que saber aceptar una derrota, entonces me parece que hubo cosas bochornosas. No las quiero contar o comentar, pero aquí, en nombre del fútbol colombiano, es pedirle disculpas por lo que pasó. Piensen y acuérdense de lo que fue el trámite de los 95 minutos del partido y de ahí en adelante no lo miren ni lo hablemos, pero la verdad no puede suceder eso en un partido de fútbol. Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, también se pronunció sobre el partido, pero no sobre la pelea y lo que pasó al final, sino directamente sobre el arbitraje. Con unas palabras que generaron polémica en el programa El Bar Caracol, comentó el día de hoy. En el último partido dan 4 minutos de adición y se terminan jugando 9. Nos expulsan a un jugador en una acción que nadie reclamó y en Barranquilla nos habían anulado un gol legítimo y el árbitro ni fue al bar. Es muy preocupante lo que ha venido pasando en los últimos partidos de Millonarios. Parece que hubiera una mano negra que quisiera que el equipo no llegara a las finales. Las polémicas durante este fin de semana no acaban acá, hablando del Junior de Barranquilla. Alguna persona que se encontraba vacacionando en alguna playa de Colombia logró grabar a varios jugadores del equipo barranquillero totalmente borrachos. En este video se puede ver a Luis El Chino Sandoval, Willardita, Daniel Moreno y Jefferson Gómez. Luego de viral este video, algunos periodistas barranquilleros se mostraron bastante molestos porque no entendían cómo después de una eliminación apenas 24 horas después, ya los jugadores estaban celebrando y tomando vacaciones. Como otras personas consideran que como ya estaban eliminados y ya no tienen ningún compromiso laboral, podían estar en la playa borrachos o haciendo cualquier cosa porque ya no afectaba al equipo barranquillero. ¿Tú de qué lado estás con estos videos? Me gustaría preguntarte, ¿te parece una falta de respeto por parte de los jugadores que ya estuvieran tomando apenas unas horas después de finalizado el partido? ¿O por el contrario consideras que ya estaban en vacaciones y que pueden hacer lo que quieran? Y antes de pasar con la selección Colombia tenemos que hablar de Atlético Nacional y es que en Atlético Nacional las noticias no son muy positivas. Un caso bastante viejo, hablamos del caso de Fernando Uribe con el equipo verdolaga, estaba siendo discutido ya hace varios años. Lo que estaba pidiendo Cortulua, que fue el equipo donde salió Fernando Uribe y lo prestó a Nacional, era que lo indemnizaran por 5 millones de dólares. Todo esto luego de que Atlético Nacional rompiera un acuerdo que tenían, prestara a Fernando Uribe a Millonarios, no le diera plata, después Fernando Uribe quedó libre, Cortulua no recibió ni un solo peso. Y luego de todo esto interpuso la demanda, el TAS falló a favor de Cortulua pero para que le pagara un monto muy pequeño y no lo que estaba pidiendo el Cortulua. Por lo cual Cortulua decidió ir a otra instancia, en este caso jurídica, fuera del fútbol como lo es el Tribunal Supremo de Suiza, el cual tumbó el fallo del TAS y ahora Atlético Nacional tendrá que pagarle 5 millones de dólares al Cortulua, más intereses y gastos jurídicos, aproximadamente 6 millones de dólares. Y lo tendrá que hacer en el tiempo más corto posible, porque si Nacional no le paga esos 6 millones de dólares a Cortulua durante esta mitad de año, no podrá contratar, prestar ni traer absolutamente ningún jugador. Y para finalizar pasamos con la Selección Colombia y tenemos que empezar hablando del en vivo que hizo James Rodríguez junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez. Directo que tenía una finalidad totalmente clara y era quejarse de que Reinaldo Rueda no lo había convocado a la Selección Colombia. Al principio del directo hablan de cosas cotidianas, hablan con Teófilo, hablan un poco con Camilo Zúñiga, de muchas cosas, pero luego llega el tema Selección Colombia y es cuando James Rodríguez se despacha. Hay que dejar claro que yo estaba mal ahora, yo estaba para jugar la Copa América, o sea, pero fue ya, fue una decisión del cuerpo técnico, yo no lo comparto. Otra cosa es que ya te diga él, mira, yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador, listo, cierro el pulo y me voy. O sea, ya está. Pero que se recuerden que cuando yo no estaba bien, yo me ponía la camiseta y ¿cómo era? De los 80 partidos que yo tengo, ¿cuánto he jugado mal? 5, 10. Fácil. Y los otros 70 siempre rendí. Así que no me vengan ahora con huevonada. Luego de este directo, la Selección Colombia jugó su partido contra Ecuador, terminó ganando por 1 a 0 y en la rueda de prensa posterior a este partido, tanto Cardona como Cuadrado, dieron declaraciones en las cuales hablaban de la unión del equipo y de que nadie era más importante que el equipo, que lo importante era trabajar, la humildad y muchas cosas más. Mensajes que muchas personas y la mayoría de la prensa deportiva interpretó como indirectas por parte de ambos jugadores a James Rodríguez y más cuando acababa de hacer ese directo en el cual se estaba quejando de Reinaldo Rueda. Por esta razón al mismo Cuadrado le tocó en las horas de la mañana del día de hoy martes hacer un pequeño directo en su cuenta de Instagram en el cual confirmó que no nada de lo que ellos dijeron era para James Rodríguez, no hay ningún tipo de represalias contra el jugador, sino que muy por el contrario James Rodríguez es su amigo y lo esperan pronto en la Selección. Y veo que la prensa está utilizando esto de una manera en que no es, y tal vez diciendo cosas sobre James, que sabemos lo importante que es él para la Selección. Y obviamente es difícil cuando no eres llamado a algo que te apasiona y sabemos cómo lo siente él y cómo lo ama, pero es simplemente que él pueda poner como esa confianza en Dios, que los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. Entonces quería simplemente manifestarles y comentarles que realmente no tuvo nada que ver con James. James, como lo dije anteriormente, quisiéramos que estuviera acá, pero bueno, no es una decisión que debemos tomar nosotros. Y para finalizar tenemos la noticia de Jairo Moreno, jugador que salió lesionado en el último partido contra Ecuador, lastimosamente su lesión lo dejará por fuera del resto de la Copa América, y por esta razón Reinaldo Rueda con la nueva normativa de la Conmebol puede convocar a otro jugador, en este caso ha llamado a Frank Favra, defensor que acompañará a William Tecillo por esa banda para que no quede solamente un lateral, sino que siempre sean dos. Esperamos de corazón que el próximo partido contra la selección de Venezuela por la fecha número 2 de la Copa América sea un resultado positivo para el equipo colombiano, y me encantaría que finalizáramos el noticiero colocando las predicciones de cada uno de ustedes para este partido. ¿Cuánto crees que va a quedar Colombia-Venezuela? Déjame tus opiniones acá en los comentarios. Y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD. Dicha de esa señores, pasamos ahora sí con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia, los memes de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que se te haya gustado un montón y por favor antes de irte no olvides suscribirte a este hermoso canal si todavía no lo has hecho. ¡Suscríbete al canal!